Robert vino a mí porque tenía un queloide enorme atrás de la cabeza. Es algo que un experto en cabellera como el Dr. Umar sabe cómo abordar. Además, tiene técnicas muy modernas y raras. Una de esas técnicas incluye el uso de cerdos. Estoy muy emocionada. En serio. Sé que será raro porque estarás despierto, pero estarás hablando conmigo. ¿Estarás despierto? De hecho, es mejor así porque podrás hablarnos. En la inyección recibirás el gas de la risa que hará que... Oh, bien. Quiero hacerles unas preguntas antes de que se vayan. Sí, por favor. Sé que tiene que pasar por radiación. ¿Ese tratamiento afectará su fertilidad porque queremos tener hijos en el futuro? No debería en lo absoluto. Es local. Es local, sí. Ok. La última pregunta. ¿Qué hay del que tiene en la oreja? Sí, eso es algo que puedo manejar. Obviamente es más grande, así que saquemos eso primero y que ese sea el toque final. Ok. El queloide en la oreja de Robert es mi especialidad y me encantaría sacárselo, pero otro día. Ahora tenemos que trabajar en el queloide grande de la cabellera. Tranquilo, ¿ok? Ok. Todo saldrá bien. Gracias. Ok. Ok, te veré en un rato, ¿sí? Nos vemos. Robert, ya es momento de llevarte al quirófano, ¿ok? Ok. Ok. Gracias. Bien, vamos. Cariño, buena suerte. Te amo. Estarás bien. Seguramente voy a estar muy nerviosa durante el procedimiento. Quizás me mantenga ocupada haciendo compras en línea. Voy a estar preocupada y estaré pensando en lo que está pasando ahí dentro. No estaré tranquila hasta que lo vea. Trae el óxido nitroso aquí. Por aquí. Ok. Me pasan muchas cosas por la cabeza en este momento porque en realidad no sé cómo saldrá la cirugía. No quiero sentir nada, no quiero oír nada, ni ver nada. Así que estar despierto es muy... es muy raro para mí. Estarás bien, estoy segura. Estoy aquí y no dejaré que nada te pase. Ok. Porque sé que tendré que lidiar con tu novia. No querrás meterte en eso. Claro que no. Hola, Sandra. Hola. Vamos a comenzar. Genial. Estamos a punto de usar muchas de las técnicas modernas del Dr. Umar. Lo primero que haremos es remover grasa del abdomen de Robert. Este proceso es similar a lo que hago en una liposucción. ¿Cómo estás, Robert? Estoy bien. Se sacan células de grasa de distintos tamaños y se intenta pasarlas por un filtro o por filtros pequeños para separar esas células de grasa que son muy pequeñas. Son del tamaño de una nanopartícula. Una vez que se logra el tamaño, se obtiene una prevalencia de células madre. Esto hace posible que la cicatrización del tejido sea más saludable y prevenga que se forme un queloide. Esto de aquí hay que sacarlo. Sostén el óxido nitroso, por favor. Ah, ok. No les voy a mentir, pero tengo la sensación de querer orinar. ¿En serio? Sí, sí. Ok. Pero no estoy seguro. Si tienes que orinar, tienes que hacerlo. Avísanos cuando quieras. Ajá. Bien, levántate y date la vuelta. ¿Le preparas la cabeza? Ponlo allí. Bien, levanta el brazo. Ok, tenemos que ser cuidadosos. Muy bien, mi amor. Bien. Levanta la mesa. Ahora que va a pasar por este procedimiento, estoy muy nerviosa. La verdad, me pasa de todo por la mente. Quisiera asegurarme de que no sienta dolor o que no tenga frío. La verdad, quisiera consolarlo, tomarle la mano. Quiero que todo salga sin problemas para que esté bien. Nunca se sabe lo que puede pasar en una cirugía. Señor Keloide, lo tenemos atrapado. ¿Sientes dolor, Robert? Sí. Ok, Lidocaína, por favor. ¿Quieres que te ayude? Ok, voy a ayudarte con esto también, ¿ok? Oh. Wow, mira eso. ¿La base del queloide? No es muy profundo. Genial. El queloide se vuelve el ovular, así que tengo que sacarlo en pedazos, en partes, una por vez. Tenemos que luchar con los queloides porque el tejido es muy grueso. Es tejido cicatricial. Es bastante duro. Ahora voy a cambiar el plan. Noté que el borde está enrollado y es irregular. Eso significa que si lo uso para cubrir la herida, resultará en un bulto. Estoy pensando cómo solucionar ese problema. Cómo sacar este queloide y cerrarlo solo con puntos. Pero no es una opción. No tiene la elasticidad para hacerlo. Hay que sacarlo por completo y diseñar un injerto. Eso sería mejor. Exacto. Si no puedes cerrar una herida de lado a lado, la mejor opción es hacer un colgajo. Un colgajo es cuando se tiene un poco de piel que aún está adherida y aún tiene irrigación sanguínea. Se usa esa piel para cubrir una herida. Eso es lo que el Dr. Humar intenta hacer. Sin embargo, está teniendo problemas porque la piel que está arriba del queloide es muy rígida y por eso tiene los bordes enrollados. Eso puede hacer que regrese. El plan B es hacer un injerto. Un injerto es cuando tomas el mismo tejido, pero lo separas por completo. Lo cauterizaré. Pásame eso. ¿Cómo estás? ¿Bien? Te estás moviendo. ¿Estás bien? Sí. Tengo que orinar. ¿Tienes que orinar? Sí. ¿Justo en este momento? Sí, gracias. Si ya no puedes contenerte más, avísanos. Sí, no puedo contenerte. ¿En serio? Solo dos minutos. Ok. Este es un giro dramático. El Dr. Humar está en medio de la cirugía. Él está conectado a muchos dispositivos. Tiene una herida abierta en la cabeza. Y tiene que orinar. Dos. Solo dos minutos. Ya casi, ya casi terminamos, ¿ok? E irás al baño. Ok. Estamos muy cerca. Espera, ya casi terminamos. Ya casi. Resiste. ¿Cómo lo sacaremos de esa camilla y lo desconectaremos de todas esas máquinas? Muy bien. Listo. Espera. Espera. Que un paciente se tenga que parar en medio de una cirugía es preocupante. ¿Estará aturdido? ¿Y si la herida sangra, podrá llegar al baño sin desmayarse? Si se cae y se golpea la cabeza, ese sería el peor de los casos. No lo pienses. No pienses en eso, ¿ok? Oh, no.